En este video aprenderás a diferenciar las flores femeninas de las masculinas, para poder realizar una polinización manual en cultivos de cualquier cucurbitácea y así obtener los mejores resultados al cosechar. Han pasado 21 días desde la siembra y así es como se ve una de las plantas de calabaza dulce en comparación con mi pie. Ya podemos observar los primeros brotes que darán lugar a las flores en los próximos días. En solo una semana, las plantas han duplicado su tamaño y producción floral, con hojas de hasta 30 centímetros. Comienzan a brotar los primeros botones con flores femeninas, algunas de ellas próximas a abrirse para ser fecundadas por polinizadores. También se observa una gran cantidad de flores masculinas, encargadas de producir las esporas de polen. Distinguir flores femeninas y masculinas es una tarea sencilla. En este momento estamos viendo una flor femenina. De manera un poco más formal, en la parte central se encuentra el gineseo, formado por varios carpelos que dan lugar al pistilo. Este, a su vez, sostiene la parte superior al estigma, estos como frijolitos amarillos. Este lugar es clave, ya que es donde se reciben los gametos masculinos, es decir, el polen, que fecundará el óvulo o fruto. En cambio, las flores masculinas son relativamente más simples. Podemos ver que los insectos polinizadores ya están haciendo su trabajo. De manera estructural, en el centro encontramos el androceo, formado por estambres, que producen el polen en la estructura central amarilla, llamada antera. La diferencia más evidente entre las flores masculinas y femeninas es que las femeninas presentan fruto u ovario ubicado justo debajo de los cépalos y pétalos de la flor. Además de que el pedúnculo de la flor masculina es mucho más largo. En esta toma podemos ver cuatro polinizadores distintos, esto gracias a que utilizamos composta y fertilizante orgánico para la preparación del suelo, además de evitar pesticidas. Te dejo aquí arriba el video de cómo preparar la tierra para este tipo de cultivos. Ahora que ya distinguimos las flores, podemos realizar una polinización manual, solo para asegurar que los frutos cuajen, ya que aunque se pueda observar la bolita de calabaza, esta no ha sido fecundada y de no fecundarse se podrá y caerá. Cabe aclarar que los insectos se encargan de este trabajo de polinización, pero donde estos no son tan abundantes por el uso excesivo de agroquímicos u otras razones, la polinización manual es una muy buena alternativa. Una vez que cortamos una flor masculina, retiramos los pétalos y sépalos, dejando la antera al descubierto con el polen expuesto. Si la flor femenina abrió en la mañana, nos queda abrir y frotar con cuidado la antera en la parte femenina, es decir, el estigma. Idealmente, el proceso se hace por la mañana, cuando las dos flores están abiertas y la polinización manual sea efectiva, como veremos en el siguiente ejemplo. Esta vez, en lugar de arrancar la flor, solo retiro la antera con su filamento y repetimos el procedimiento. En caso de escasez, podemos conservar la parte masculina en el refrigerador para fecundar futuras flores. Aquí podemos ver los tres frutos que el cultivo nos ha dado hasta la fecha en las diferentes plantas. En el próximo video trataremos el tema del desarrollo de las plantas, así como el mantenimiento y entutorado, es decir, guiar a la planta de calabaza. Gracias por ver y hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!